La Palabra Diaria Martes 8 de Noviembre del 2022 De la Carta del Apóstol San Pablo a Tito Habla de lo que es conforme a la sana doctrina Di a los ancianos que sean sobrios, serios y prudentes Que estén robustos en la fe, en el amor y en la paciencia A las ancianas lo mismo Que sean decentes en el porte, que no sean chismosas Ni se envicien con el vino Sino maestras en lo bueno De modo que inspiren buenas ideas a los jóvenes Enseñándoles a amar a los maridos y a sus hijos A ser moderadas y púdicas A cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a los maridos Para que no se desacredite la Palabra de Dios A los jóvenes exhortalos también a ser prudentes Presentándote en todo como un modelo de buena conducta En la enseñanza sé íntegro y grave Con un hablar sensato e intachable Para que la parte contraria sea bochorno No pudiendo criticarnos en nada Porque ha aparecido la gracia de Dios Que trae la salvación para todos los hombres Enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos Y a llevar ya desde ahora una vida sobria Honrada y religiosa Aguardando la dicha que esperamos La aparición gloriosa del gran Dios Y Salvador nuestro Jesucristo Él se entregó por nosotros Para rescatarnos de toda maldad Y para prepararse Un pueblo purificado Dedicado a las buenas obras Palabra de Dios El Señor es quien salva a los justos Confía en el Señor y haz el bien Habita tu tierra y practica la lealtad Sea el Señor tu delicia Y Él te dará lo que pide tu corazón El Señor es quien salva a los justos El Señor vela por los días de los buenos Y su herencia durará por siempre El Señor asegura los pasos del hombre Se complace en sus caminos El Señor es quien salva a los justos Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo el Señor Suponed que un criado vuestro Trabaja como labrador o como pastor Cuando vuelve del campo ¿Quién de vosotros le dice? Enseguida ven y ponte a la mesa ¿No le diréis? Prepárame de cenar Síñete y sírmeme mientras como y bebo Y después comerás y beberás tú ¿Tenéis que estar agradecidos al criado Porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros Cuando hayáis hecho todo lo mandado Decid Somos unos pobres siervos Hemos hecho lo que teníamos que hacer Palabra del Señor Servir al reino Una vez que hayamos hecho crecer la justicia En nuestros lugares de trabajo o estudio Que hayamos sido un vehículo para fomentar la paz Y la concordia en nuestras familias Y con los vecinos Y cuando hayamos sembrado la semilla de la alegría En todo nuestro alrededor Lo único que podremos decir será No he hecho sino lo que era mi obligación a ser Como discípulo de Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!